Para mí es un gran orgullo contar con tantos jóvenes, niños, mujeres y señores que le meten muchas ganas por el municipio de Guatavampo, porque lo que estamos haciendo como Fundación Francisco Vázquez hace, es regresar un poquito, una pequeña aportación de lo mucho que Guatavampo nos ha dado. Bien, platícanos Francisco, el día de hoy se está llevando a cabo el Festival de la Familia en la popular ahora sigue Colonia PRI 90. Así es, muy contentos y queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación que de una u otra manera nos ayudan a replicar este tipo de eventos que sin duda el único objetivo que tenemos como Fundación Francisco Vázquez hace como agrupación, es llevar un momento de convivencia sana, llevar diversión a nuestros niños, la verdad, la satisfacción más grande que tenemos como equipo con valor es ver tantas caras de los niños felices, de las vecinas y vecinos de aquí de la Colonia PRI 90 y eso nos llena de gran satisfacción. Vemos como ha habido desde las cinco de la tarde una gran participación en el módulo de lo que es control de peso y talla, en el módulo de esparcimiento que es la lotería, en lo que es en sí, todos y cada uno de los módulos que pusimos como Fundación y eso para nosotros nos llena de gran satisfacción porque vemos que hay una PRI 90 viva, hay una PRI 90 con amigos que quieren este tipo de acciones de parte de la sociedad civil organizada, de parte de las autoridades y bueno, en lo que es la Fundación Francisco Vázquez hace y estamos poniendo y aportando el granito de arena, en lo cual agradezco a todo este equipo que hace posible esta gran actividad. Dice que precisamente no habíamos visto este parque con tanta vida como el día de hoy, que bueno que la Fundación está haciendo esta actividad porque está repleto de familias y de niños. ¿Qué más sigue Francisco? Sabemos que retomas también los incentivos educativos. Así es, mira, próximamente estaremos de materias largos de parte de la Fundación. Como ustedes saben, el programa de incentivos educativos es el programa máster de la Fundación y estaremos en próximos días dando a conocer la quinta etapa de lo que es, o mejor dicho, la quinta edición del programa de incentivos educativos, donde estaremos llevando a cabo la premiación de niños de primaria y secundaria con promedio igual o mayor a nueve de calificación. Lo único que queremos aquí es motivar a ese equipo que representa a los padres de familia, los hijos y las autoridades educativas, pues para que en el seno de la familia aprovechemos aprovechemos para impregnar ese esfuerzo para que tengamos niños que en el presente pues van a ser estudiantes, pero en el futuro serán los próximos profesionistas, los próximos arquitectos, los próximos licenciados, los próximos políticos y toda aquella gente que estará abonando a que Guatabampo tenga un desarrollo. También sabemos que estás impulsando el deporte, por ahí hay una copa, nos comentaban hace unos momentos, una copa, una premiación. Así es, fíjate, tenemos una gran satisfacción de poder hacer equipo con un gran compañero, Ricardo, quien nos ayudó de manera conjunta a hacer equipo para llevar a cabo lo que es la segunda edición de la Copa Celaya y estamos muy contentos porque inclusive vendrá un equipo de visoría para, en este caso, detectar talentos guatabampenses. Estaremos dando los pormenores de este torneo que se verá a cabo a mediados de julio y donde toda la ciudadanía puede darse cuenta de la convocatoria que está en la página de internet de la Opelación Francisco Vázquez AC y de la manera más atenta hacemos la invitación para que estén muy al pendiente de las actividades de todos y cada uno de los festivales, del programa de incentivos educativos que está por lanzar lo que es la quinta edición y también de lo que es la Copa Celaya que está próximamente a darse y sobre todo que hacemos una atenta invitación para que nos acompañe toda la ciudadanía guatabampense y lo que buscamos a final de cuentas como equipo, como guatabampenses, es que a nuestro municipio le vaya bien. Para mí, la verdad, es muy importante y es muy gratificante ver cómo en este parque hay una gran participación, familias, niños, jóvenes, mujeres, en fin, eso nos da gran satisfacción y es el pago que nos llevamos nosotros. Muy bien, pues muchas actividades Francisco, felicidades y a seguirle echando ganas. Así es y bueno, le pedimos a ustedes de la manera más atenta como medios de comunicación que estén muy al pendiente, que nos ayuden a dar a conocer las actividades, queremos que toda la comunidad guatabampense, las comunidades del casco urbano, pues participen en este tipo de acciones, eso nada más es la aportación de un granito de arena y el único objetivo fundamental que tenemos aquí es buscar el buen desarrollo de nuestro municipio porque queremos mucho a Guatabama. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!